línea. Sí. Bueno, y hay más amor, chicos. Mucho amor, mucho amor. Y ahora viene además el amor acompañado de un bebé. Sí, porque Cande de Trano está embarazada. Sí. ¿De cuánto estará? Tres meses. Sí. Tres meses. Muy poquito. Ya se venía también hablando de esto. ¿Vos sabés que me lo habían marcado en las redes? Porque en un viaje que ella hizo a Europa, que estaba con su familia, se le notaban algunas cuestiones que la gente me decía, Pochi, para mí que Cande está embarazada. ¿Qué se le notaba? Mirá, ahí en la foto, mirá qué alegría que tienen. Todo pura sonrisa. Él señala la panza. ¿Cómo se llama él? Andrés Quil. Es actor. Es actor. Está haciendo creo que una obra de teatro con Jimena Cardi. Ella es de zona sur, ¿no? Puede ser. No sé. ¿Por qué? Creo que iba a la primaria con mi hermano. Ah. No, a la secundaria con mi hermano. Con Abuel. Con Abuel. Y te digo que este amor superó cualquier cosa porque hubo momentos donde él estaba trabajando afuera, vivían en países diferentes y sin embargo, el romance continuaba. ¿Cuánto hace que salen ellos? Ya muchos años, te diré. ¿Ah, muchos años? Sí, bastante. Sí, deben ser más de cinco años. Hay que estar enamorado, ¿verdad? Para tener un amor así a distancia. Mirá, desde la época de Casi Ángeles y Patitos Feo. Sí, salen a su montón. O sea, muchísimos años, diez años. Sí, sí, sí. Más. Por eso te digo. Más. Sí, sí. Más. Claro, uno estaba en cada novela. Él estaba en Patito Feo y ella en Casi Ángeles. Sí. Tendrían quince más o menos porque ahí no eran chiquitos, chiquitos, adolescentes. No, salen hace muchísimos años, por eso te digo. Quince años, fácil. Sí, atravesaron un montón de cuestiones. Me acuerdo cuando a ella le preguntaban cómo se llevaba con esto de que él viviera afuera, no viviera en países, en el mismo país. Y siempre fue como una pareja muy sólida, muy fuerte, te digo. Sí. Porque nunca, nunca los afectó. A ella jamás la vincularon con otra persona. Ni a él tampoco. Ni a él, o sea. Ni a él tampoco. Bueno, muy variado. Amamos la pareja, es verdad. Muy lindo, hermoso. Mientras que veo ahí de lejos a Sammy Casay que está cortando las cebollas.